Gracias, buen día. En un accidente de tránsito que protagonizaron un bus de la ruta Tela El Progreso y un carro turismo color negro, dejó como resultado tres personas heridas. Este hecho ocurrió en la carretera CA13 a la altura de la aldea Camalote. Recibimos reportes de accidente de tránsito entre un vehículo turismo y un bus de la ruta Progreso Tela, resultando dos personas heridas de gravedad y una menor de edad. ¿Esas personas fueron llevadas hasta el Seguro Social a San Pedro? Sí, nosotros las trasladamos al Hospital Local de Progreso y fueron remitidas al Seguro Social de San Pedro Sula. No, pues yo lo que miré, yo no fue que el carro se vino a extrayar en el bus. ¿El bus iba normal? Normal, no tiene nada. Más bien se lo quería a capear, pero no pudo. Y en el marco de celebrar el Día Internacional de la Visión, la Clínica del Ojo ofrece a todas aquellas personas que padecen de la vista unas nuevas brigadas médicas. Sí, Maritza, ya hay actividades que empezaron el lunes y concluyen el jueves 20 de octubre. Dentro de estas actividades lo que tenemos son brigadas de cataratas, brigadas de cirugías plásticas y brigadas de estrabismo para corregir el ojo desviado. La clínica tiene en progreso 20 años de servicio. Durante esos 20 años hemos hecho más de 15.000 cirugías a la población hondureña en general. ¿Estás gratuitamente? Gratuitamente, sí. Y para finalizar, una madre desesperada busca a quien le pueda dar con el paradero de su hija, que está desaparecida desde hace unos días atrás. Esto fue en el sector de Quebrada de Lloro. Ella es, o sea, se le olvidan las cosas, solamente eso, pero ella es en vida normal. Así como se ve en esta foto, ella es... ¿Hace cuánto se le perdió? Hace nueve días ahora. ¿En dónde se le perdió? De Quebrada de Lloro. ¿De Quebrada de Lloro? Sí, yo ya no, ya estoy desesperada, ya. ¿Dónde fue la última vez que la vieron a ella? Aquí en progreso, pero no me dicen. ¿Eso le han dicho a usted? Sí, así me han dicho. Pero tal vez no sea verdad. Sí, tal vez no sea verdad, pero yo confío en Dios y en los medios que yo sé que la voy a encontrar a mi hija, sana y salva. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informó Maric Sayane. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.